Saludos muy cordial para quienes sintonizan cada semana la Té Grande de Monterrey para escuchar este programa de Amalgama Musical Esta noche un reconocimiento a los compositores de México cantando los compositores sus propias composiciones y vamos a escuchar a continuación la voz del profesor Guillermo Saldívar él es también un bohemio que gusta mucho de la cantada, de la música, de la composición y todo eso él es originario de Montemorelo, Nuevo León, pero vive aquí en Monterrey le vamos a escuchar esta noche al profesor Guillermo Saldívar esto que es de su autoría, que te vaya bien Poco a poco tu vencia me deja me deja sufriendo un dolor no es posible que te quiera tanto y que tú me calles con tu desamor yo no puedo dejar de creer no consigo perder perder tu querer que hoy te vaya yo no me detengo sigues tu camino y que te vaya bien que te vaya bien que te vaya bien yo no me detengo y yo no te no me detengo en perderte y a perderte que te vaya bien a ti no te vaya bien no hay remedio Te lo quiero corazón Que me muestre ya bien Vamos a pasar la lectura ahora por 19 minutos La temperatura marcando en el sur de Monterrey 20 grados centígrados Vamos a atender llamadas telefónicas Lo que escuchamos fue con el profesor Guillermo Saldívar De su propia cosecha Que te vaya bien